Hoy empieza un día nuevo Para que no faltena Aunque hoy se ha campeñado La fiesta no va a parar Vienen todos a gozarlo Vienen todos ya pa'ca Porque el cumple mi Tomasa Está a punto de comenzar Mi niña se llama Tomasa Es su cumpleaños Y su hermana alma Que haga del cielo La está cantando Mi niña se llama Tomasa Es su cumpleaños Y su hermana alma Que haga del cielo La está cantando Mi niña se llama Tomasa Es su cumpleaños Y su hermana alma Que haga del cielo La está cantando Esta canción es dedicada Para la niña de la Tomasa La niña de la vida La princesa de su casa Es su madera Alba la tiene loca perdida En la rica de sus ojos Por el cambio de la vida Porque ella le dio Igual que ella le dio El cumpleaños El cumpleaños El cumpleaños Mi niña se llama Tomasa Es su cumpleaños Y su hermana alma Que haga del cielo La está cantando Mi niña se llama Tomasa Es su cumpleaños Y su hermana alma Que haga del cielo La está cantando Mi niña se llama Tomasa Es su cumpleaños Y su hermana alma Que haga del cielo La está cantando Mi niña se llama Tomasa Es su cumpleaños Y su hermana alma Que haga del cielo La está cantando Mi niña se llama Tomasa Es su cumpleaños Y su hermana alma Que haga del cielo La está cantando Mi niña se llama Tomasa Es su cumpleaños Y su hermana alma Que haga del cielo La está cantando Mi niña se llama Tomasa Es su cumpleaños Y su hermana alma Que haga del cielo La está cantando